Con la negativa de la fracción panista, del PRI y un regidor de Morena, se rechazó que el director de Protección Civil, Luis Ramón Ortiz Oropesa, comparezca en la próxima sesión de ayuntamiento pública. Votaron porque fuera en la Comisión de Seguridad de forma privada. Durante la sesión de ayuntamiento, celebrada la mañana de este miércoles, el regidor del Partido Verde, Juan Carlos Olivero Sánchez, puso a consideración del cabildo la comparecencia del director de Protección Civil para la próxima sesión de ayuntamiento. Al momento, el regidor del PAN, Aldo Velázquez Velázquez, pidió la palabra para proponer que la comparecencia sea en la Comisión de Seguridad de manera privada y no en la sesión pública. Esta propuesta me parece muy latinada, sin embargo, hay algunos ajustes en materia reglamentaria. Bueno, hago de conocimiento que hay diversos artículos que norman esta acción. Por ejemplo, el artículo número 76 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, sí marca que existe la figura de la comparecencia en su fracción 1, inciso N, que a la letra dice ordenar la comparecencia de cualquier servidor público municipal para que informe sobre los asuntos de su competencia. Sin embargo, no menciona que deba ser el sesión de ayuntamiento. Además, comentó que el Reglamento Interior del Ayuntamiento, en su capítulo séptimo de las comisiones, en su artículo 58, fracción cuarta, sí contempla que los directores generales de las dependencias de la Administración Municipal tendrán que comparecer en las comisiones para proporcionar información que se requiera de manera expresa por el presidente u otro miembro de la comisión. Por ello, solicitó que se enmiende la propuesta del regidor Juan Carlos Oliveros para que la comparecencia del director de Protección Civil y Bomberos sea en la Comisión de Seguridad. Al respecto, el regidor del Verde destacó que la presencia del director de Protección Civil y en el Pleno es una forma de mostrar un buen precedente de buenas prácticas. Yo no concedo con esta interpretación que hace el regidor de la ley, me parece que es una buena oportunidad para sentar un precedente de estas buenas prácticas, que aquí, en la Casa de todos los sinaienses, frente a la ciudadanía, podamos resolver las dudas que hay sobre los temas que se han venido mencionando en estos últimos días. Yo no le veo un venimento expreso de la ley para que esto suceda. A mí me parece también que no es justificable el tratar de evitar que se dé este tipo de audiencias. Me parece que es tan saludable que va a abonar la transferencia y la vida pública de nuestra ciudad. Por lo tanto, yo considero que, o reitero también, mi solicitud de que se someta a votación. Sin embargo, a pesar de los argumentos del regidor Juan Carlos Oliveros, los regidores de la fracción panista, del PRI Ezequiel Mancera Martínez y de Morena, Uriel Pineda Soto, votaron para que la comparecencia sea de forma privada en la Comisión de Seguridad. Para Noticiero Expresa TV, Avelina Guevara.